Concentración a mil, por eso me quedé callado y creo que logré malarlo, sin problema. Ya, yo escuchaba a Río, digo, algo tiene que ver. Bueno, ahora vamos hacia arriba. ¿Por dónde se subía? Voy a preguntar a Río. ¿Por dónde se subía? Vamos a ver. Por acá no es. Es que es justamente el lado contrario. Por acá. Sí, yo diría que es este. Está bloqueado. No, para acá. Ahí está, para acá. Atento que seguro va a haber más monstruos. Me las juego, pero seguro. Bien. Ahora que estamos acá. Antes vamos a guardar. Primero lo primero. Por acá. Sí. Primero vamos a guardar. Debe estar por acá. Vamos a guardar. Y en teoría ya tenemos todo para seguir avanzando. Vamos a hacer un 6-4. Bien. Perfecto. Y ahora sí. Vamos por acá derecho. En teoría tenemos que ir por acá derecho. Y doblamos a la izquierda. A la izquierda. Ah, pues no. A ver. A la derecha. Bien. Tenemos que ir a hacer acá. Perfecto. Ahora abrimos el inventario. Vamos a objetos. Y usamos. Ahí está. Era eso lo que había que hacer. Si ibas por los trenes directamente, te atropellaba el tren. O sea, te daba la opción de bajar a las vías y morías ahí. Era lo único que podías hacer. Bien. Ahora sí ya no tengo idea de qué hacer. Ok. Ya esta zona sí la desconozco totalmente. Antes de tomar el tren. Ojalá que me pueda saltar a una cinemática. Quiero revisar si hay algo por acá. A ver, vamos a volver acá. Ok, estoy en la zona contraria. Obviamente no voy a cruzar las vías. Vamos a ver qué va. Bueno, me suena que a mí no es cinemática. Pero no tengo idea, así que... Por las dudas. O sea, que hay que ir por acá. Ojo, puedo reírse por acá, eh. A ver. No, vamos a subir. Sí, porque no estoy seguro de nada. Entonces antes de avanzar, quiero inspeccionar el mapa. No sé si es acá donde tengo que tomar el tren. O es más abajo. Entonces, como no estoy seguro... Entonces, como no estoy seguro... Me suena que hay... Ahí puedo ingresar. Entra ahí, por ejemplo. ¿Qué es esto? Una caja envuelta para regalos. ¿Será un regalo de cumpleaños? Parece un rifle. No, no lo creo. Nadie que conozca... Nadie que conozca me daría algo así. Pero me lo llevaré de todas formas. Podría hacerme útil contra los monstruos. Tengo una escopeta. Supongo que ahí nos dejó por aquí por error, pero ¿quién lo haría? Esto no me gusta. Esto no me gusta para nada. Por acá hay un bicho. Ok, vamos a poner la escopeta. No me acaban de dudar. Supongo que voy a sobrar bien. Ok. Vamos a equipar. ¿Y cada tuyo escopeta cuando tengo? No sé. Ok. ¿Saben que yo soy más malo con las balas que cuerpo a cuerpo? La mía es cuerpo a cuerpo. Pero... Vamos a ver. What the fuck? What the fuck? ¿Qué es esto? Eh, pata de los huevos. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! What the fuck? ¿Qué es este bicho? El gordo de Usted la... What the fuck? Vale, voy a dejarla a descansar ¿Cuándo tengo? No, bien, vamos a hablar con el perrito Bien Ya está Ya descansó, genial ¡Uff! ¿Qué carajo era eso? Vale, al final vieron Acá el campeón principal era por acá Pero me iba a saltar un arma si no volvía Yo siempre soy de saltar mis cosas Ok, acá que no se puede ir Ah, bueno Por acá sigo bajando Y por acá Otra bajada ¿Qué más? Acá está cerrado Ok, vamos a bajar Supongo que los dos llevan al mismo lugar, ¿no? A ver Yo diría que sí A ver a dónde lleva ¿Qué más? No se puede irme a la mitad ¿Qué más? No, no se puede irme a la mitad O no se puede irme a la mitad A ver a la mitad